Ay que tristeza tan grande la que les voy a cantar El 14 de diciembre todos lo recordarán Que murió José Bermúdez, un gallo pino en verdad Venía en su cutla del año, desde Acapulco salió Iba con rumbo a Parancio, pueblito donde nació Antes de llegar a Iguala, la muerte se lo llevó Ay que destino tan cruel, cuando se lleva algo grande Toda la gente lo siente, y más creo que su compadre Y sus padres consentidos, no hayan como consolarse Era de buen corazón, las mujeres lo seguían Tal vez por esa razón, cuatro mujeres tenía Fue un hombre de mucha acción, porque a las cuatro quería Anduvo por el extranjero, trabajando en grande escala Era un hombre decidido, no le tenía miedo a nada Aunque se veía tranquilo, pero con él no jugaba Adiós queridas fronteras, por las que tanto crucé Adiós Atlanta y Chicago, donde tanto trabajé California y Colorado, nunca más regresaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!